¿Usted va a hacer con mi marido? Yo estoy esperando a mi marido porque ya voy para su casa esto nos vamos a arreglar ya que la escuela no me presto atención porque le exigí que lo suspendiera o que lo expulsara entonces yo voy para su casa pues es que no, no es que quiso si Luis ya sabe que ya no quería obviamente la niña no quería es un p*** aposador le estás diciendo que digo otra cosa no, pero es que él le está diciendo que primero sí le di entrada pues sí, pero después no entonces para qué ch***os la besa si no quiere yo quiero poner una meta de like de 120 mil likes y Susi nos va a cantar una canción el día de hoy le vamos a hacer una broma a papi tranquilo, tranquilo pero no me que me suelto oye bro, pero a ti no te voy a hacer la broma no, no es cierto vamos a hacerle una broma a papi seguramente ya viene en el título no, la broma se va a tratar ¿de qué? de que yo le robé un beso a una niña bueno, te haces muy el bache pero esa no es la cosa la cosa es que la niña se va a llamar pati y el chiste va a ser pues la niña le contó a su mamá la mamá se enojó o sea como que Luis le dio el beso de mala gana o sea de mala, gana eso les acabamos de contar a ustedes nadie de la casa sabe más que nosotros dos poco a poco van a ver cuáles son los cómplices vamos a ver una platita con ustedes ¿qué opinan? o sea yo digo que 2 más 2 es 4 2 por 2 es 4 y 24 por 2 es 8 el chiste va a ser que yo le robé un beso se enojó a la niña pati le contó a su mamá la mamá se enojó la mamá le llamó a la escuela la van a expulsar de la escuela entonces la mamá le tiene que llamar a papi tenemos una idea de quién sea la mamá ahorita vamos a ver si nos da chance de que ella es para ser la mamá la mamá va a ser la mamá de Susy por el momento eso es lo que está planeado y pues bueno vamos a decirles a toda la familia primero le voy a mandar un mensaje a Susy pues si le puedo escuchar le vamos a contar la idea le voy a decir que si su mamá puede apoyarnos en esta bromita estoy muy nervioso la verdad a mí se me hace que eres marido cuando Susy me haya contestado los dejamos con la videollamada le voy a hacer videollamada vayan dejándole like a este video esta broma va a estar algo pesadita comenten que tal nos va a salir esta bromita y perdón vayan suscribiendo porque esta bromita va a estar algo pesadita aquí tienes ahí está Mike te tengo que decir algo de la broma adivina broma no sé besé a una niña de la escuela pero no le gustó o sea la niña fue como algo que no quería ya le dijo a su mamá y la mamá se enojó ah ni si te va a hacer una broma papi esa va a hacer una broma esa va a ser una broma que le voy a hacer a papi se supone que la niña se enojó y le dijo a la mamá la mamá se enojó la directora me quiere que pasen todo eso va a pasar todo eso va a pasar y estamos pensando en que sea la mamá de Susy ella no si ¿quieren saber algo o solo me vienen a contar? si vamos a hacer como una junta allá abajo vemos si tu grabas o quien graba puño primer cómplice hecho nos encontramos con nada más y nada menos que ¿quién? una criatura una que desespecie tengo que decir algo besé a una niña en la escuela el punto es que se rompe mi chico ¿por? y la niña se enojó le contó a su mamá la mamá sí se enojó pero la niña no quería la mamá le llamó a la escuela y me quedan yo no pero ¿por qué hiciste eso? ¿por qué estás robando eso? esa va a ser la broma que le voy a hacer a papi ¿qué opinas de esa broma que le vamos a hacer a la papi? pues yo ya me iba a parar dejo de andar haciendo esas cosas aunque sean imaginarias la mamá va a ser la mamá de Susi vamos a ver ¿quién graba? ¿me meto? ¿te hace Sanio? ¿o es que me puso de los tres? ¿como que mentiras? cuento contigo con la broma vamos con el siguiente andara te tenemos te tengo que decir algo besé a una niña en la escuela la niña no quería la mamá se enojó le marcó a la escuela y creo que me quieren expulsar esa va a ser la broma que le voy a hacer a papi ¡ay! ¡no! ¿qué opinas? si va a ser su hijo va a decir ese es mi hijo la mamá va a ser la mamá de Susi a ver ¡suerte! vamos a hacer una junta al ratito le voy a decir que le marque ¿qué opinas? ¿se va a enojar mi papi? ¡ah! la bella eso estuvo bien bueno mientras le vamos a marcar por video llamada a Susi pues bueno vamos a ver le vamos a platicar toda la idea de esta pequeña bromita esperamos que me conteste si no va a salir de arriba vamos a llamarla a Susi te grabo y tú la marca ¡ah! me estoy llamando ¡hola! ¿cómo estás? ¿bien y tú? todo bien aquí ando grabando ¿qué pasó? ¡ah! qué bueno ¿qué grabas? estoy cocinando pizza aquí está mirando GPI oye estamos planeando una bromita para papi ¿para qué está todo? ¿qué le van a hacer primero que nada su papi? la idea es que yo le di un beso a una niña en la escuela se enojó como que la niña le avisó a su mamá se supone que se enojó que ella llamó a la escuela para que me suspendieran ya pues a ver qué pasa pero la cosa es que la mamá podría ser tu mamá ¿qué tal? ¿es buena actriz? ¿quiere que ella sea buena o quiere que ella sea mala? no que sea la mala que sea la mala así como que está enojada porque pues yo le robé un beso a una niña es lo último en bromas déjame hablar con ella yo creo que va a Sisi yo sí le voy a decir a tu papá que me llamaste a mí y yo estoy colaborando no me va a aceptar más a su casa ok ok lo pensaré lo pensaré chamanda saluditos sony vamos ay no hay que ver más para que hay que esperar a que le responda a su mamá esperemos que sí porque si no pues vale chetas creo que va a salir muy pro así nervioso porque siento que mi papá se va a enojar con mi ¿qué le estaba saliendo? ¿a qué vas a la escuela? me va a decir sí, ya sé ya llegó la papi todos ya están allá abajo yo voy a marcar a Sisi y voy a llegar con mi papá y voy a decir como que oye bro te necesitan decir algo vamos a darle ¿ya le marco? ya le marco bueno, lo voy a marcar y vamos a darle vale vamos a bajar y ya que está no hay que grabar ¿dónde? 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 bueno, buenas noches buenas noches y dígame ¿cuál es su nombre? disculpe ah, Gerardo dígame señor Gerardo ¿migo le contó lo sucedido? eh, ¿sobre qué? perdón o sea, ¿usted no sabe lo que su hijo hace en escuela? no, no, lo que pasa es que me dijo, me, te llaman mira, ahí estamos mal yo no puedo creer que usted manda a su hijo a la escuela y no sabe lo que hace su hijo a la escuela yo no sé lo que dice a ver ¿dónde? 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 ok, este, buenas noches no sé qué de qué pasó la verdad sí me agarra desprevenido vengo llegando y no, no he hablado con Luis ahorita nada me imagino que usted trabaja todo el día y no le ha puesto atención a su hijo no, no, sí, de hecho casi siempre estamos juntos bueno, le voy a contar ya que su hijo no tiene esa confianza con usted resulta ser que su hijo pensó a mi hijo en la escuela ¿Luigi? estamos hablando de Luigi a ver, perdón perdón tantito no, a ver yo creo que lo mejor es que a ver, creo que hay un malentendido mi hijo es Luigi Aguilar y yo lo conozco o sea, claro que van a estudiar o sea, no es que en verdad yo lo creo incapaz o sea, no no yo creo que hay un malentendido no sé si a lo mejor su hija le explico no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no perdón que a ver yo creo que si me permite me gustaría hablar con Luigi de eso porque yo no estaba enterado de nada de esto no, no y usted va a hacer con mi marido yo estoy esperando a mi marido porque ya voy para su casa esto nos vamos a arreglar ya que la escuela no me prestó atención porque le expliqué que lo suspendiera o que lo expulsara entonces yo voy para su casa no, no, no o sea no sé si el beso fue en el cachete fue como no entiendo nada no entiendo nada Luigi, ¿qué hiciste? como es que no no puedo creer o sea, eso me lo hubieran dicho en la escuela yo me voy a hablar con Luigi que te diga qué pasa o sea, sí me gustaría hablar con mi hijo porque a lo mejor son malentendidos sí, sí tengo una hija no, no, claro que no por supuesto que no lo mejor es que a lo mejor se tranquilice un poco y lo platique con su esposo no, no, no yo también me preocupa sí es que usted no sabe lo que es tu hija yo trabajo porque yo siempre entiende a mi hija no, yo también en verdad o sea, yo también yo tengo tanta confianza que mi hija me contó lo que hizo su hijo por eso sí me gustaría saberla usted llega usted llega de la calle es algo que sí porque no pasa ni que no sabe nada no yo creo que su hijo no ha hecho ni la tarea yo creo que hay un malentendido pero sí me gustaría que me diera la oportunidad unos minutos de hablar yo con mi hijo no, no, no yo no le voy a darte una oportunidad esto lo vamos a arreglar viene el esposo y lo vamos a... si le venga la palabra y usted va a salir no, sí, no realmente esta es su casa y puede pasar me gustaría no, no, o sea tampoco es para pelear no, no, no no se trata de eso o sea no me gustaría bueno, entonces este deme tantito la oportunidad de hablar con mi hijo no quiero que te vayas 20 minutos voy para él pero bueno sí o sea sí me gustaría que las cosas no fueran no fueran tan extra lo lleven o sea no manches o sea ¿sí lo hiciste? o sea sí pero es que la niña o sea sí o sea lo hiciste tan fácil ay sí lo hice o sea no manches lo llevo yo no sé quiénes sean o sea si yo no había en la bandera espérate que te digas ¿qué ch**o se hizo? porque no vas a saber ni cómo defenderlo porque no sabes qué hizo por eso o sea que te explique o sea me da curaje no quiero por eso pues que te explique si no no vas a saber defender a nada vamos a venir a madrearte y ni siquiera sabes qué pasa los dos quisieron no no es que o sea la niña o sea o sea como que en principio si quería o sea si quería no pero deja que te explique tampoco lo defiendas a ver yo sí quería la niña y ya después no sé como que ya no quería pero pues yo ya la había besado o sea bueno ella aquí fue con su consentimiento a la fuerza que es una cosa diferente y el todo todo lo suyo supongo que eso pasa normalmente ¿no? todos besaron a la niña después es que la señora está en la creencia de que Luis la forzó es lo que me está diciendo no 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 te lo juro no es posible que pase esto esa sartura pero pásate para acá dame la cara o sea te quedas ahí la niña la que hace que después ya no sé pues así la forzó está así por tus de una te van a sacar de la escuela y la otra yo no sé yo no sé quién va a venir no sé quién va a venir y quién me va a venir hacer un o sea y que me venga a gritar aquí a mi casa o sea yo no sé no sé qué va a pasar le pidiste disculpas o qué pasó después porque por algo le fue a decir a su mamá aquí o sea también porque le fue a decir a su mamá y por qué no nos dijiste desde que llegaste de la escuela ¿cuándo fue eso? ¿cuándo fue eso? no se pone a decirme que no trabajo y que no me hago cargo de ustedes porque no me preocupada por ustedes nunca nunca ve que habla con la niña y trata de solucionar eso a ver si le dice a ella que ella también no sé que ella también quiso o sea eso no pues es que no no es que quiso si Luis ya sabe que ella no quería obviamente la niña no quería es un p*** acosador pero es que le estás diciendo le estás diciendo que diga otra cosa no pero es que él está diciendo que primero sí le di entrada pues sí pero después no entonces para qué ch*** la besa si no quiere pues ya viene para acá pues ya espera la mamá pues ya ya déjenme hablar con Sandra ¿no? por un poquito que ver que voy a como voy a resolver eso ya por favor déjenme hablar con Sandra a ver cómo vamos a resolver eso pues a ch*** como quieres el papá viene curioso ay si yo no te voy a defender porque es meterme por este p*** que hizo sus tonterías o sea si tú lo vas a sabotar y meterte por él estúpido pero él tiene la tupe y le tiene que dar la cara no pero igual no sabemos con qué artículos va a llegar el papá yo lo entiendo porque yo también lo voy a hacer como me dice la mamá tiene hija de papá pues no me parecería imagínate lo que ellos quieran proceder un chingadaso pero o sea la p*** lo vamos a poner en bandeja de plata para que se lo chinguen a este cuando las cosas se pueden solucionar hablando por eso le dije denme la oportunidad denme la oportunidad de hablar con Luigi y que la niña diga que fue lo que pasó porque la mamá la ve como la santa palomita déjenme hablar porque ya o sea ya va a llegar no sé tengo que tomar una decisión o sea ya ustedes saben y traten de resolver la c*** que como va a resolver bueno traten de hablar lo que el hizo decirle por lo menos lo que hizo está mal o sea que les pasa no sé que uno que habla con ellos y que les dice lo que deben o no deben de hacer por qué es hacer eso y luego Luigi eso le dije a la señora o sea mi hijo es Luigi no se estoy confundiendo con otro Luigi viene la señora vamos a decirle que obviamente ojalá le haya traído a su hija para que sea más claro y que no venga ella a hablar cosas que a lo mejor le van a hablar o sea que hablen los dos el que tuvo la culpa que afronte las consecuencias de Susana ¿susana? no 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 cualquier cosa soy para ti ambas enemigos siempre amigos creo que nunca había visto a papi asustado si mi papi yo sí quiso al principio mi papá siempre nos dijo no hay una más cara una más cara no no ya 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 no 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 eso es la tarea también en su local un p**** con salud hijo papi y Sandra están hablando mi hijo estoy riendo ahorita ya entramos lo voy a mostrar a Susi y tiene para decirle que es una broma su bolida se va a arreglar y dice al papá que iba a llevar y lo va a pegar es lo que sale no sé si no le cae que lo va a pegar pues eso dijo el papá y no vea a ver que intenta pegarle pues no se trabo por un momento la voz intenta reconocerla puse la que hablaste que bárbara ojalá y nunca te toquen un pelo porque se les va a parecer satanás oh te digo satanás no te dejes no 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 estoy papi se estaba haciendo pipi de los pantalones no aparte me dicen aparte me dicen que se vio ando besando mujeres no ellos me marcaron de la nave y me dijeron que tu almuerzo le pagaron para que ver dile a tu mamá que mis respetos pero me puso a temblar eso te gustó amiguito me puse nervioso no no sé yo ya estoy sintiendo que toca la puerta a tu papá o bueno a tu papá a la patrulla ya venía Martín esta fue una broma muy extrema pero es mi hijo Luigi Aguilar está seguro está seguro señora que es Luigi Aguilar no se equivocaría de Luigi la tal pati no sé por eso yo le decía a tu mamá no será otro Luigi a ver papá pero dinos quién son Luigi hoy en la escuela es igual que el papá Luigi es igual que el papá un pan de dios no tú sí dile a tu mamá que ojalá que me espanto dile que somos amigas para siempre que fue muy extrema y que la felicitó porque no hombre se fue ella actuó mientras yo me hacía del baño el Oscar a tu mamá que sabe que alguien le dio un Oscar ya como villana a ese ay no villana a ese le damos un Oscar y si le da miedo actuar así con cámaras que sea la mejor actriz de doblaje de Latinoamérica yo quiero un millón de likes y a cuatro millones de vistas yo salgo muchísimos que todos den likes todos los que quieran conocer a la mamá de Susi en exclusiva la mamá de Susi saldrá en este video si es yo quiero poner una meta de likes de 120 mil likes y Susi nos va a cantar una canción que Susi cante que Susi cante que Susi cante no mira el papá de Pati mira como me iba a ir hombre me iba a sacar de llavero no que barbaridad los dejo porque voy a seguir grabando y voy a probar mi pizza de licencia aquí así que un día los invito gracias miren los likes porque Susi canta venga gracias todos aportaron todos aportaron nuestros conciertos en los trens sigan aquí en Blapapim vayan a seguir a todas las personas que salieron en este videito llámenla aquí a 24 ya salió la canción aguireña si se recuerdan muy bueno el videoclip nos vemos en un próximo video en la próxima chau chau chau